Según el acuerdo de directorio 39-2020 del Registro Nacional de las Personas RENAP, a los damnificados por la tormenta tropical ETA, se les exonera del pago en certificados y reposiciones de DPI. La Dirección de Informática y Estadística del Registro Nacional de las Personas reporta que de enero a noviembre de este año se emitieron 557.058 certificaciones en línea, utilizando las diferentes plataformas digitales con las que cuenta la institución, tales como la página www.renap.gov.gt, así como la aplicación para celulares RENAP-SE. Los certificados con más demanda fueron los de nacimiento, defunción y matrimonio. RENAP continúa con la campaña Juntos Podemos Prevenir el Subregistro, incentivando a las personas a que se comuniquen con el Departamento de Prevención y Erradicación de Subregistro de la institución si se conoce a alguien que no cuenta con inscripción de nacimiento. Quien lo desee puede obtener más información a través del call center de RENAP-1516. Continuamos con más en Info RENAP-GT. Y con motivo de las fiestas de fin de año, conoceremos más de un personaje muy peculiar. Este guatemalteco ha dejado huella por su destreza para lanzarse desde lo alto de un puente para entregar regalos. Aquí está la historia de Héctor Chacón, el Santa Claus de los Pobres. Le llaman el Santa Claus de los Pobres y es que cada época de Navidad muchos niños de escasos recursos esperan que les lleven juguetes tal como lo cuenta la historia. Aunque no tiene trineo, desciende desde puentes como Las Vacas en la zona 5 capitalina, el incienso en la zona 3 y el puente del ferrocarril en la zona 6. Pendiendo de un lazo y con un saco lleno de ilusión y alegría, él llega a los más necesitados. Héctor Cuellar es un guatemalteco que con el paso del tiempo ha dejado huella. Su rango en los bomberos municipales de Guatemala es el de mayor. Tiene 75 años y desde hace 24 realiza su proeza con tal de llevar felicidad a los niños, tal como lo cuenta en esta entrevista. El objetivo que perseguía era realmente poder llevarle un poco de felicidad a esa gente marginada que vive bajo los puentes de la ciudad. Así que tuve que hacer un giro dramático y entonces fui a los puentes del incienso, Belice, Las Vacas. Y ahí sí encontré justamente lo que yo buscaba. Pues de alguna manera ayudar, aunque sea por un momento, a esa gente que durante todo el año vive penas realmente. Produce un cambio en el puente del incienso, un cambio muy notorio. Los niños que vivían bajo el puente, cada vez que alguien se acercaba a la baranda, se asustaban porque generalmente lo usan para tomar una decisión innecesaria como es quitarse la vida. Entonces estaban asustados, pero de pronto empezaron a ver que no. Que también para la época de Navidad llegaba alguien que podía llevarles un poco de felicidad. Los juguetes, que son más de 700 regalos, son recolectados con sus compañeros o personas que año con año colaboran con él, quienes también participan de este evento. Aunque ha dicho que se retirará de participar en esta iniciativa propia y que delegará el gesto a sus hijos, el mayor Chacón afirma que mientras tenga vida, continuará con su legado. El año pasado ya he dicho que era el último año, pero ya hay algunos de ellos que me han dicho, va a venir el año, y si digo así, pues mientras Dios me preste la vida. Su destreza la adquirió en el Cuerpo de Bomberos, donde ha servido toda su vida rescatando vidas en incendios, accidentes o emergencias. El mayor Chacón es un ejemplo a seguir y sin duda, un guatemalteco que ha dejado huella. Agradecemos su sintonía a este informativo y le esperamos la otra semana en el primer programa del 2021. Recuerde siempre, por esta misma día y a la misma hora. ¡Los esperamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!